En el país al poco conocedor del cine, este es uno nacional e internacional, un orgullo para mí presentar a este joven, aparte que llegó aquí a Telenor, que no se sabía si era de frente o de perfil, y hoy está gordo, ahí está Dalvin en el cine. ¡Fanático! 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 Señores, saludos, no sin antes darle un saludo al flaco, el mejor camarógrafo que tiene la República Dominicana. ¿Cuál de los dos flacos? A Naudi, el flaco, el mejor camarógrafo. Mira, mira, lo mismo camarógrafo se va a dar. Sí, sí, el mejor camarógrafo, y tú lo ves para el cielo así, que hay una cabana. Entonces, señores, decirle a las mujeres que a principio en el noviazgo siempre hay unos detonantes que usted identifica de cuando el hombre es violento. ¡Wow! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No lo cuide y lo protege! Sí, sí, sí. Desde el noviazgo siempre los hombres muestran esa agresividad, cómo tratan de ocultarla, tras una sonrisa torcida. Entonces, desde ahí usted tiene que saber si sigue con ese hombre o enfrenta un futuro un poquito negro. Bueno, iniciamos rápidamente con las informaciones. Hoy quise traer un tema un poquito alejado del cine, pero sí es una rama de audiovisión, como lo es el cine. Es un video, señores. ¿Y qué yo quiero referirme con este video? Este video, señores, lleva más de 128 millones de visualizaciones. Y este video no muestra una chapa para ningún lado. Incluso las mujeres que salen en el video salen totalmente vestidas y eso es de admirar. No es necesario llegar al morbo para tratar de llamar la atención de los televidentes, de los oyentes y de la gente que nos sigue a través de la web. Por lo tanto, este video está lleno de colores, palabras bonitas, y muchas de las referencias que hace es como cuando él a veces siente como un niño dentro de una tienda de juguetes. Señor, una letra limpia. Incluso usted no tiene que llegar a mostrar la chapa, como le dije, mujer en traje de baño y demás, para tratar de llevar de buscar el video. Incluso el elenco de este video no llega como a siete personas. Y las localidades son como dos. Lo que significa que a los nuevos talentos, señores, no estén usando de excusa para llamar la atención, para pegarse, de usar lo indebido y de las malas costumbres. Y, rápidamente, iniciando en el mundo del cine, porque aquí me robaron el tiempo, ¿eh? Tenemos en estreno a la casa Gucci. Así mismo, la casa Gucci. Esa marca de Italia, por allá de la que Villalona usa. Esta película trata de eso. Ese es un filme que trata del asesinato de Mauricio Gucci. Ya ustedes saben, eso se fue por allá, por el 1995. Y Patricia Reggiani, que interpretado por Lady Gaga, señores, que Lady Gaga ha abandonado el mundo de la música por dedicarse al maravilloso mundo del cine. Y sí, para mí Lady Gaga lo hace bastante bien como actriz. Entonces, esta mujer se enteró de que Mauricio Gucci le era infiel y lo mandó a asesinar, y por ahí va la trama. También se dice de que ella lo mandó a asesinar con un sicario porque quería quedarse con la herencia. Entonces, yo lo invito a usted a ver esta película, a las personas que quieran enterarse de esas marcas, para luego ir a teorizar en los programas de televisión, en sus redes sociales, vean esta película. Y así saben el origen y muchas cosas de las que usted tiene puesta. También está el encanto, señores. Aquí es donde viene Disney a robarse el show. Para los Oscars, señores, esta película, no bulto. Esta película relata, señores, una historia de una familia, los Madrigal, que viven en una parte de Colombia y en unas montañas por allá. Y todo es magia. La casa es mágica. Y el lugar donde ellos viven, que se llama El Encanto, ha provocado de que esta familia, cada uno de ellos, tenga una especie de superpoder o de habilidad. Pero siempre hay una en la familia, que es como la oveja negra, que no fue dotada de este maravilloso poder. Entonces, en lo que la película se va desarrollando, resulta de que la magia se ve afectada y alguien debe de intervenir en esta película para tratar de buscarle solución a ese desvanecimiento de la magia. Y nada más que mejor que la que no fue dotada de ese poder de magia. Esta película, a mí me encanta hablar de esto, señores. De 150 millones se llevó esta película de El Encanto, que sin lugar a dudas será una de las películas que en la cartelera de animación estará fácilmente llevándose ese premio de la mejor película. Y para despedirme, Santiago de la página me tenía harto con que viera una serie que se estrenó ayer en Netflix, la recomendación que a Néstor siempre le gusta que aquí hagan. Y es que se estrenó una serie, una miniserie de siete capítulos que se llama Una Historia Real. Una Historia Real, protagonizada por Kevin Hart. Él en comedia, pero aquí él va a hacer una película de drama. Yo sí entiendo de que Kevin Hart es lo suficientemente bueno como actor para interpretar una serie de drama, o una película de drama, porque lo ha demostrado en un sin número de películas que sí que tiene el talento, que no es de estos actores encasillados en humor. Y yo creo que sí lo va a hacer bastante bien en esta película, donde él es comediante, y esta película también es basada en una historia real, y de lo que lleva al ser humano, cuando es arrinconado para proteger todo lo que ha construido. Y ahí es donde se conoce a la persona, cuando las personas están tras las cuerdas y son obligados a hacer lo que ellos no saben siquiera lo que son capaces de hacer. Cuidado, eso no lo repite nadie, señores, que yo acabé de decir. Así que esta historia está estrenada desde ayer en Netflix, tiene siete capítulos, el primero como de una hora, los demás ya son de 30 minutos, 40 minutos. Yo invito a que se den este festín con Kevin Hart, que será una película para la historia o una serie para la historia. Para mí una de las mejores de Netflix, que se estrenará en este mes de noviembre, ya en diciembre la cosa se pone dura, porque vienen muchas series buenas. Entonces, aproveche y ahora desguste este fin de semana esta serie, sino esta noche, inicie de una vez esta noche, viendo esta serie de una historia real. David, muchas gracias por venir. Vamos a despedir con este video, que recalca que no todo es morbo y que se puede llegar lejos sin mucha tragedia, popularmente hablando. Vamos a despedir su sesión con esto y esto es hasta mañana. Recuerden seguirme, arroba netoflow56. Papá tarima la realidad. Ustedes saben mi gente, hasta mañana.